Lente Regional, noticias y opinión. Alberto Sánchez, y bueno, listo para entregar lo mejor de nuestra música en esta época tan importante. ¿Qué exclusión es para diciembre? ¿Qué ha preparado? Tenemos un tema que se llama El Caderazo, un tema nuevo, que hemos sacado El Caderazo, El Bumbún, dos temas que han sido grabados en octubre, más o menos buscando que lleguen a diciembre para que la gente los pueda disfrutar. ¿Dónde tiene presentaciones? ¿Ha estado invitado? ¿En qué lugares? Este fin de semana vamos para Cartagena de Chairá, posteriormente estaremos en Guadalupe Huila y estaremos en la frontera del Ecuador también. Luis, ¿cuántos años con la música y cuáles son los éxitos que tiene, que más recuerda? Hoy muchos años, ya más o menos 20 años de trajinar en la música. Como para todos desconocidos, yo hice parte de la agrupación Rumba aquí, donde grabamos El Carrito Azul, Mexicaneando, Juego y Candela, y varios éxitos que han sido éxitos en todo el Caquetá y en el departamento de Huila. ¿Un poquito de la canción que tiene para diciembre, El Caderazo? El Caderazo dice, mueve la cadera sin parar, baila ese ritmo caliente, mueve la cadera sin parar, yo quiero que lo baile la gente, baila nena. Muchas gracias a Wilson Miranda por atendernos y contarnos que tiene preparado para el mes de diciembre en el Caquetá y también en varios departamentos del sur del país, donde está invitada su orquesta. Desde San Vicente del Caguán, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Tú eres único, Toto también, encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207.